Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. La Selección Nacional de México Femenil Sub-17 consiguió su pase a los cuartos de final del campeonato femenino de la CONCACAF tras vencer por 15 a 0 a Guayana en partido correspondiente a los octavos de final del premundial de la especialidad. El próximo compromiso de la SNM Femenil Sub-17 se llevará a cabo el miércoles 4 de mayo frente a la representación que resulte ganadora del partido Haití vs República Dominicana que se disputará este domingo 1 de mayo. Estoy muy orgulloso de todas las chicas y de todo lo que hemos logrado. ¿Qué dirías que es la mejor lección que este torneo te ha enseñado? La mejor lección es definitivamente liderazgo, saber que mantener tu cabeza y seguir adelante. La escena siempre es 0 a 0 y siempre podemos seguir haciendo mejor. Gracias. Gracias. De México, Leila, hoy lograste anotar un hot-trick en el partido contra Gallana. Felicidades. Platiquemos un poco de cómo han sido las preparaciones para este torneo. Gracias. Muchas gracias. Pues, creo que mi equipo siempre estamos ahí trabajando muy duro partido a partido y sigamos trabajando para ser campeonas. ¿Cómo se van a enfrentar a los partidos que vienen? Vamos a trabajar duro todos los días y así. Platícame un poco de cómo te sientes de que lograste el hot-trick hoy. Estoy muy orgullosa. No puedo hacerlo sin mi equipo, sin el cuerpo técnico y ya. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.